¿Ya? ¿Ya está grabando? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace encantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, tu humedad. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Nuevas fuerzas, tu humedad. 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 Nuevas fuerzas, tu humedad.